La selección de fútbol masculina de Costa Rica se convirtió en el último conjunto en llegar a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Esto trae muy buenas noticias para el fútbol en el país, porque los equipos de la máxima categoría estarán recibiendo precisamente recursos para diferentes proyectos. Tanto Costa Rica como cada una de las selecciones clasificadas al mundial recibirán inicialmente 1.5 millones de dólares. Únicamente por obtener su boleto a esta justa mundialista. Precisamente los diferentes equipos de la primera división podrían estar recibiendo recursos para diferentes proyectos. En el caso de Pérez Celedón, el manejo del reducto generaleño está a cargo de la administración de la municipalidad de este cantón. Consultamos al alcalde Jeffrey Montoya si se ha tenido algún acercamiento con la junta directiva de esta agrupación deportiva. Sin embargo, indicó que a la fecha no se ha hablado sobre el tema y afirmó también que siempre se ha tenido muy buenas relaciones con los dirigentes del equipo. Muy prematuro conversar de eso. De igual manera, pues sabemos que muchos de esos recursos, el mismo municipal de Pérez Celedón, de forma desinteresada, pues siempre han hecho inversiones importantes. Recordemos que toda la infraestructura del sector sur, muchas de esas remodelaciones, gracias al dinero forward del anterior mundial, pues ellos las utilizaron ahí. No hemos conversado al respecto de cuál va a ser la proyección de inversión de recursos, si así lo van a tener a bien una vez recibidos los dineros del mundial. Pero es una conversación que en su momento tendremos, todavía falta definir y se nos ha dicho cuál va a ser la fórmula, la matemática ahí para distribuir esos recursos. Y eventualmente, por qué no, si el municipal Pérez Celedón tiene seleccionados, que son oportunidades que ahí siempre están presentes y que vayan al mundial, pues también eso nos abrirá la puerta a recibir más recursos. Pero es una decisión ya muy estricta por parte de la junta directiva del municipal Pérez Celedón. Gracias.